¿Cómo están a la prensa? Recién nos enteramos. Muchas gracias por avisarnos. Recién nos enteramos. Porque era el lunes pasado y no pudieron y vinieron hoy. Claro, se tenieron a programar. Buenísimo que lo hayan visto. Hoy. Gracias por venir. ¿Cómo vinieron el episodio del lunes pasado? ¿Se suspendió la gala? ¿Ustedes se ponen tan profesionales? ¿Viste lo que digo en la obra? El pasado ya te olvidó. Así que el pasado ya olvidó eso. Y nosotros no vamos a recordarlo hoy. Bueno, Nacha, ¿cómo le estás pasando aquí en Villa Carlos Paz? Hacía mucho tiempo que no venía. Sí, un montón. Bien, muy bien, muy bien. La verdad que estoy en un barrio como muy tranquilo. Veo las montañitas. Duermo y duermo. Duermo y duermo. Ahora estoy normalizándome. Pero hay algo aquí que hace que todos desmamos. Muchísimo. Así que nos estamos reponiendo. Y muy contentos con la recepción del espectáculo, que está siendo estupenda. Y con el espectáculo en sí, que es muy bello. Así que tenemos muy buenos compañeros. Está siendo una hermosa experiencia. Bueno, parece que sí, pero ahora estamos empezando a sentir que está mejorando, por suerte. Y creo que en eso se fijan mucho los empresarios. Nosotros cuando salimos al escenario, ya sea media sala, sala completa, entregamos lo mismo. Por supuesto, nos ponemos re contentos cuando vemos las salas, como nos estamos viendo, que están llenas. Pero para nosotros, realmente, entregamos siempre lo mismo arriba del vecino. Bueno, Fernando, y para vos, también, ¿cómo se siente hacer la temporada de Carlos Paz con este evento? Bueno, por un lado, estar en Carlos Paz me resulta fascinante, porque siempre quería conocer un poco como esa mística que dicen que tiene y que es verdad. Eso por un lado, y por otro lado, estar acompañando a Nacha y Leonora, que es una felicidad, es una cosa de todas las noches, un regalo en el escenario y abajo en el escenario. Porque la verdad es que creo que nos complementamos muy bien, nos acompañamos muy bien, y para mí es un privilegio y alguna cosa. Bueno, para ustedes vos, trabajar con Fernando, que nos comen tan talento. Hermosa, la verdad que es una experiencia hermosa. Yo estoy teniendo unos vínculos de miradas, de intenciones, confirmando que al principio tal vez estábamos un poquito fresquitos de experiencia, y ahora realmente me encanta, me encanta. Y aparte está sucediendo algo más fuera del escenario, nos estamos llevando bárbaros, nos estamos reuniendo, programamos salidas juntas, no quiero poder concretar. Pero realmente se está generando algo especial y creo que eso es importante también a la hora de estar arriba del escenario. Yo siempre lo comentaba con Julio, que no es solamente llevarse bien con Julio Boca, llevarse bien en el escenario, sino tiene que haber un algo más para que ese vínculo se vea realmente intenso, ¿no? Arriba del escenario. Es un poco lo que nos está pasando. ¿Cómo les inhibieron al público de Córdoba? Ah, nos gusta mucho, nos gusta mucho. Muy lindo. Lo noto desde que estuve la otra vez, lo noto una evolución en el público también. Encontré la ciudad cambiada, muy mejorada en todo sentido, pero también lo noto en el público. Es otra cultura teatral, es otra manera de escuchar, de mirar, de entender, de apreciar. Creo que ha sido el resultado de que tantos espectáculos vengan. Roma nos hizo en un día y un público no se forma en una temporada. De modo que se notan esa cosa de que vienen y vienen y ven teatro y ven teatro y ven este teatro y este otro y este otro. Eso va formando un público y eso es extraordinario. ¿Dice una plaza cómoda para trabajar con respecto a las otras obras que dan también en café? No entendí. ¿En qué sentido? En el sentido de que si usted se siente adulto trabajando acá comparado por ejemplo con Mar del Plano. Vamos a ver, yo soy un capullazo. Son dos plazas muy fuertes a nivel país. Y son diferentes, son diferentes, son diferentes. ¿Tienen conocimiento para llevar esta obra a San Miguel de Tucumán? ¿Tiene su programa? Imagínate. No, no sé, no estaría claro. Si lo que dice así, en el teatro Mercedes Sosa lo estamos esperando. En el que quiera. Yo quería volver, Nacha, a la intensidad de la relación que se está generando, que hablamos en el 7, digo, bueno, en algún momento arriba del escenario llega el esperado beso, que por por favor, pero es un beso, la musa le da el beso para despertarlo, porque resulta que el poeta es muy nuevito y no tiene de nada, de muchas cosas. Lo que pasa es que la imaginación de la gente, muchas veces, de los periodistas, es superior a los poetas. Sí, pero es un besito muy tranquilito, muy amoroso. Y la verdad que nos llevamos muy bien, tenemos mucha química en el escenario, yo siempre digo que eso no se fabrica, que eso existe o no existe y no sabemos cuándo se produce, pero afortunadamente aquí se produce, nos llevamos bárbaros dentro y fuera del escenario, así que estamos felices. Nacha, imagino que por la cantidad de canciones que haces arriba del escenario debe ser terrible y cuidado de vos tuyo, de tu parte, ¿no? Sí, en relación a otras cosas que he hecho, esto es un paseo por el parque. La verdad es que aquí canto cinco canciones y estoy acostumbrado a cantar 15 o 20, así que, pero igual hay que cuidarse porque el clima aquí se las trae, ¿eh? Es muy cambiante y hace calor y a los cinco minutos hace frío y después llueve y después hace el calor de nuevo y para la voz es muy delicada y es muy seco, que para la voz no es buena, así que hay que cuidarse especial. Aparte del teatro y aparte de tu casa donde estás viviendo, ¿conociste alguna otra parte de acá, vos podés, Nacha? No, no todavía, tenemos planeadas unas excursiones para los lunes, por ahora mañana vamos para otro, no, no sé, pero mañana vamos a un lugar. Nacha, Nacha, mucho, la última por favor, mucho se habló de tu relación con la prensa y estás aquí atendiéndonos a todos, ¿querés aclarar algo o queda en el pasado también? No, decimos en el pasado, sí señor, recibir el presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.